...quienes transitaron por aquí, por el Callejón de Huelas y obviamente se quedaron admirados por tanta belleza. Cuéntanos, José Antonio, los primeros años de la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Bueno, eso es algo realmente histórico, un tema que tenemos que valorarlo, mucha posibilidad, por el hecho de que nuestra tierra es única y trascendente. Muy bien has mencionado, nuestra historia se remonta a épocas incluso pre-Chanil, y esto es algo que tenemos que valorarlo, porque el monumento de Puma Callan es una señal de la existencia humana mucho antes de la presencia inca, por decirlo. Teníamos en el Falcón de Judas evidencias de cómo existía nuestra gente en ese tiempo, cómo es que podían ellos sostener una habitación urbana aquí en esta zona, que concluía entre los ríos Fanta y Kikai. Fanta, que en su tiempo fue el famoso Jato Mayo, y el Kikai. Entonces, en el cruce de dos ríos de Suntín, ahí se elegía el guarda activo. Por eso es que eso es algo sagrado. Marcos Ebrin nos relata que era un tema sagrado por el hecho de que era la confluencia de los ríos. Igualito que el caso de Chaví, que está entre los ríos Huachexa y Monsa, de modo que esto es algo fundamental. Acá se dice una yacta andina que tenía dos parcialidades, Ichokwaras y Ayaukwaras, a la izquierda y derecha del río Sante, en Jatumay, mejor dicho Pongor e Ichoka. Y este tema es importante porque ya tenemos nosotros la primera parte en la que la gente habita. Ya vendrían luego los famosos Huaylas, los Huaras, los... La chichura de Rekuay y los Sintes, ¿no? Que habitaron esta zona. Ahí están las vincencias, tanto en la zona que nosotros conocemos como el famoso Jatumungor. Todas esas zonas que indican la habitación humana aquí en esa tierra. Y eso es lo importante, cómo se empieza a vivir acá en esa tierra, mi querido Nito. Correcto. Entonces, los orígenes más remotos lo encontramos allí. Lo encontramos en Pumacayán, Pucaventana, Jatumungor y todo este valle que seguramente fue motivo justamente para que estos primeros hombres, primeros habitantes, se queden en nuestra zona. Ahora, ya se produce la invasión y conquista española y Francisco Pizarro también es uno de los primeros españoles en transitar por esta ruta. Eso fue en el año 1533. Es importante porque el hecho de que él se haya casado con la princesa de Atumwailas, la famosa que es precisa, que se llamó luego Inéswailas, con ella estuvieron de paso por acá y camino a auge en medio de septiembre de ese año 1533 una vez asesinado Tawalpa. Y ellos pasaron dejando registro de su permanencia en la zona. Su hermano, incluso Hernando, fue el primer español que visitó esto en enero de 1533. Y todo ese tema es importante porque nos relata que acá había un curaca que se llama Pumacapillay y tenía su residencia junto al gran templo de Pumacayán. Todos los temas son importantes de reflexionar. Porque ahí está la presencia antigua. Ya 50 años después, hacia 1570, es que se organizan las famosas reducciones de indios a órdenes del Virrey Toledo. Y ahí es cuando se crea a la fuerza la reducción de indios de Huaraz y que los obligan a vivir en la zona donde estamos ahora, en el centro de Huaraz. Y antes era zona sagrada por ser encuentro de dos ríos. No tenía habitación humana. Entonces, eso es importante recalcar. Eso fue una imposición de los españoles. Por eso yo no pienso que se debe hablar de una fundación española de Huaraz. No hubo ninguna fundación. Eso fue una cosa terrible porque se eliminó a la gente, que se le prohibió que vivan en Pumbo, se le prohibió que vivan en el Choca para que pasen luego a vivir acá, en el centro de Huaraz, y en forma sangrienta, con grandes masacres. De modo que no hay fundación española. No se debe celebrar ni siquiera que sea esa fecha del 20 de enero, como algunos quieren decir, 20 de enero, en el 1974. Eso no existe. Eso fue una cosa terrible que se nos obligó a vivir, pero bueno, con el tiempo se impuso. Y ahí es como se crea la yaxta de Huaraz, como lo que llamaba una reducción de índios a fines del siglo XVI. Correcto. Realmente muy interesante. Ahora, otra etapa de la historia del Perú es la etapa de la emancipación. En ese momento, en esa etapa, también tenemos personajes tan importantes como Simón Bolívar, quien también transitó y tiene muchas anécdotas, inclusive, y tú lo has manifestado en varias ocasiones. Pero antes de la presencia de Bolívar, está la presencia de Luz Uriaga, mi querido. Ah, por supuesto. Que es lo más importante que hay acá, ¿no? Porque hay un guaracino que regresó después de 30 años a su tierra, pero con un cargo de autoridad. Salió de niño a los 10 años y vuelve ya como primer presidente del departamento de Huaylas. Una vez que se crea, y eso es lo que hay que recalcar, ¿no? Cuando dice cómo nace el departamento de Ancash, es el 12 de febrero de 1821, con la presencia esta de Luz Uriaga, que viene como primer presidente. Y esto es importante. Ya luego de él vendría pues Simón Bolívar, de 1924. El año en tal le vamos a hablar de ese bicentenario. Y algo importante es eso, porque tenemos que conmemorar ese bicentenario de la liberación del Perú, gracias al esfuerzo que hicieron los antepasados que acá durante seis meses, junto con Sucre, formaron el ejército. Acá se preparó el ejército que luchó en Junilla de Cucho. Sí, sin duda, el año 24 marca realmente la verdadera liberación, porque el año 1821 simplemente es la proclamación de la independencia cuando el ejército español aún no estaba derrotada o derrotado, pero el año 24 sí debe celebrarse, porque significa, en realidad, objetivamente hablando, el bicentenario de la independencia. Bien, José Antonio, ahora, otros momentos de la historia del Perú en Huaraz, ¿cuáles se podría resaltar o enfatizar? Lo importante es señalar que acá hubo fechas importantes, como es el que estamos celebrando hoy día, el 25 de julio de 1957, cuando se crea la provincia de Huaraz, con su capitán Huaraz, que marca un mito, porque se separa la provincia de Huaylas en dos y se reconoce a Huaraz como, por su importancia, que era no solamente un pueblo emergente, sino el centro de todo el departamento. Está equidistante a todas las, ahora son 20 provincias, pero está en un punto central dentro del Cabezón de Huaylas y dentro del departamento, es como el Cusco, un punto central. Entonces, por eso es su importancia y por eso se crea como capital de provincia. Y otra fecha importante es también la guerra con Chile, donde acá se forma el ejército del norte en 1883. Pero quizás lo más resaltante es en 1885, cuando a Tuspaya un alcalde pedaño de Parián levanta su voz de protesta y en cabeza una rebelión que cundió, no solamente en Huaraz, ahí y Carrecuay se levantaron juntos y pasó a todo el carijón de Huaylas durante 60 días. Ese año, 1885, entre marzo y mayo, fueron los indígenas dueños de todo el carijón. Y eso es importante, porque fue la primera y única revolución campesina de la era republicana, que nosotros recordamos con mucho cariño. Así son fechas importantes. Ya en el siglo pasado, lo más resaltante son las dos grandes tragedias que ha sufrido Huaylas, el aluvión del 41 y el terremoto del 70, que nos han cambiado el rostro completamente en el todo. Correcto. José Antonio, caramba, muy buena ilustración. Bueno, los huaracinos tenemos que conocer la historia. A los medios de comunicación, a los docentes, a las autoridades, nos corresponde transmitir esta exquisita y rica historia en protagonismo que tiene Huaraz en la historia. Pero peligrosamente estamos dejando de lado y solo nos estamos abocando a los huaraz presentes, a los huaraz futuros. Esos son aspectos importantes, pero primero tenemos que ver de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, qué es lo que sucedió en Huaraz, por qué Huaraz siempre ha sido protagonista y debe seguir siéndolo. Entonces, José Antonio, te agradecemos esta magnífica ilustración con el compromiso, por supuesto, de seguir conversando. Ahora, en todo este tema, José Antonio, hay algo que siempre se ha manifestado, el espíritu telúrico rebelde del huarazino. ¿Eso en algún momento tuvo un momento así culminante? ¿Por qué lo estamos perdiendo? Sí, ese es un tema también que tenemos que reflexionar, porque acá ha habido, repito, mucha trascendencia de Huaraz en la historia nacional. Eso fue en diferentes épocas, porque no solamente ha sido con la presencia de Chavín, con la presencia de los Huaylas, ha trascendido durante la independencia, que fueron los primeros pueblos en que proclamos su independencia, fueron los primeros pueblos rebeldes. Por ejemplo, el año 57, que estamos recordando, el 25 de julio, el día de Huaraz, se celebra porque Ramón Castilla reconoce en Huaraz la primera población que dio su respaldo a la Constitución Liberal de ese año, en 1956. Más antes, incluso, fue la primera población que apoyó la posición nacionalista de Ribahuero, que se vino acá a Huaraz y se estableció en nuestra ciudad la capital de su gobierno. Lo mismo hizo Bolívar anteriormente. Entonces, todos esos temas hablan de un pueblo que hoy es rebelde y ha sido una constante. Y repito, el tema es de reflexión porque hemos perdido esa chispa. Últimamente ya Huaraz no trasciende. Pienso que ha sido todas esas tragedias del siglo pasado que nos han hecho perder a mucha populaquía que teníamos. Entonces, ese tema tenemos que verlo porque ahorita estamos realmente a la cola. No estamos nosotros representando. ¿Quiénes nos representan ahora? ¿Quiénes salen a proteger? Los Aymaras, otros pueblos del sur. Y nosotros hemos perdido esa brújula que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar. Tenemos por las puras una universidad que no saca líderes ni en ningún sentido. Ni en aspecto técnico, ni en aspecto cultural, ni en aspecto político. Tenemos por las puras nosotros un pedagógico. De ahí salían los líderes. Acá había líderes porque el Colegio de la Libertad se erigió en el siglo pasado como una lucrera a nivel nacional. Y eso tenemos que rescatar, mi querido invito. Correcto. Gracias, José Antonio. Adelántanos, por favor. A ver, ya lo hicimos en una anterior entrevista, pero adelántanos lo que se viene preparando para el año 2024 con el Bicentenario de la Independencia del Perú, en Huaraz. Huaraz, precisamente. Sí, ese es un tema que tenemos que trabajarlo con mucha anticipación y hay que recordar porque tenemos que reconocer que hace 200 años, en el 2013, acá empezó a formarse en noviembre el Ejército del Libertador que luchó en junio de Cucho, ¿no? Estuvieron preparándose durante seis meses, de noviembre hasta junio. En junio recién salen de acá las tropas que van a libertar el Perú, pero con gran presencia de huaylinos, en el tiempo donde vamos así, de huarazinos que integraron esas tropas y fueron a pelear en esos lugares. Entonces, ese aniversario tiene que ser muy bien trabajado, muy bien recordado. Por lo menos ya estamos trabajando en algo. El año entrante vamos a celebrar nosotros o vamos a realizar un primer congreso que te digo de la música en Cachina para valorar un poco eso, ¿no? Porque tenemos que saltar nuestra identidad, hacerla por mal, hacerla visible. Congreso Internacional de Música en Cachina para poder encontrarnos en cómo estamos. Tenemos que trabajar un congreso de historia para valorar esos temas, ¿no? Es lamentable que nuestra universidad no tenga facultades de ciencias sociales para que historiadores, antropólogos, sociólogos analicen nuestra realidad porque el tema que se trataba anteriormente es por qué no hay liderazgo ahora y ese es un tema que tiene que analizar por especialistas, por antropólogos y sociólogos. Pues no tiene eso nuestra universidad. Entonces, estamos un poco faltos en ese sentido de ideas de falta de gente que analice nuestra realidad y para el bicentenario necesitamos todo ese tema, pero tenemos que hacerlo, mi querido amigo Milton, porque es necesario que Guaraz tenga ese liderazgo, recupere ese liderazgo y a partir de ese bicentenario que vamos a celebrar el año entrante tengamos pues una orientación, ¿no? Una orientación. Por la altura tenemos ahorita un alcalde, un distrito, la provincia o un presidente regional de un mismo partido político para que tenga una orientación clara para él en ese sentido y no tenemos ese liderazgo y queremos que surja, mi querido amigo. Correcto, y tienes todo nuestro apoyo, estamos a tu servicio José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias Milton, buen día. Muy bien. 8.22, gracias a Multiservicios Virgo, Héctor Cabanías Moreno, tiene los insumos que usted para su equipo de computación y también estamos muy bien.